y ya consiguió su pareja ya amigo como se llama el tuyo oso cuánto tiempo tiene un año con cuatro meses bueno pibes a los a los dos primeros que hemos visto el día de hoy ella se invita cuánto tiempo tiene amigo un año con dos meses y un año con cuatro meses más o menos la misma edad tiene vamos a ver cuál es el más adulto y más cachorros también que lo traen con su collar de abarque si pasa cualquier cosa bueno así nació el amor entre todos menos mal que fue por esta fecha porque el mes pasado todo así así hay alborato a los machos a todos que se desarrolle mejor a los dos años si lo puedes usar todavía que se desarrolle para que se desarrolle bueno pibes vamos a ir a ver el resto del grupo que ha llegado bueno les comento que la fecha pasada ha venido más pero recién va llegando la gente recién va llegando voy a celebrar por allá que tal bueno amigos como pueden apreciar si hay bastantes perros y recién van llegando unos cuantos también un grupo de ahora no el ya perfecto perfecto todo todo este proceso de marcación ahora todo tres meses Hola, hola, ¿cómo están? ¿Tienen el palacio, no? Sí, yo soy Juliana Yo soy otro ¡Ay, cariño! ¿Cómo se llama? ... ¿Cómo se llama? ¡ators! ... ¡Oh, 같습니다 es una vez comp surtout uno al Eatum yo ... Aj, así ... ... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿No deja que se acerque mucho la gente? No, dígale Ades, Ades, Ades. Ades, hola, ¿cómo estás? Es bien hermoso, sinceramente. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Son hermanos? Sí, cuatro meses. ¿Eres macho y eres de brita? Sí. ¿Cómo se llama? Akira. Hola Akira, ¿cómo estás? Son un poco desconfiadas, ¿no? Bueno, eres un rottweiler para guardia y protección. Como que no quiere que muchos se les acerquen. Los dos son hembra. Ah, de brita está. Los dos son hembra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Y Roque? Roque ni mi perrito no me ha podido acompañar hoy día. Ninguno de los dos. Hola. ¿Te gusta la cámara, no? ¿Se dejan tocar normal? Sí. A ver. Pequeñe por aquí. No me quieras mascar. Porque normalmente los rottweiler guardia y protección a veces no quiere mucho que se le acerque la gente. Sí. Sí, sí, sí. ¿Son machitos los dos hembritas? Son hembritas. Hola. ¿Cuánto tiempo tienen? Tres meses. Tres meses y una semana. Tres meses y una semana. Tres meses y una semana. Tres grandes, muchachos. Muchachas. Es tranquila, no muerto. ¿Cuánto tiempo tiene? Dos años. ¿Qué le están dando de comer a ellos? Yo le doy croquetas. A ver si está arriba. Hacerle carne. Ahí, ahí, ahí. Ahí luce té. Están salivando. Bueno pibes, ellos ya han salido un video anterior. Cuando estuvieron por los olivos. Y ahora esperemos que conozcan a los hijos de Alquiles. Yo creo que se desayunen. De acá, para la vuelta no me está a la playa. ¿Ya? Ahí cerquita no me está. Y bueno... No sé la verdad, pero sería bueno que lo lleguen. Porque ahí normal, no te dicen nada. Vas y lo llevan. Tranquilamente, corretean. No, sí. Hacemos un videoazo todos corriendo con el perro en la playa. Sería elegante. Sería elegante. Sería elegante. Convénse a ver a la gente para ir. Su presencia nomás. Claro. O por ejemplo, su presentimiento a la gente que... Ella, por ejemplo, una vez presentió que me iban a robar. Se paró adelante. Y ella no es de la grada gente. Ah, sí. Pero presiente mucho. Es por eso que más me enamoré de esta cosa. Claro, claro, claro. Bueno, lo que están haciendo ahorita es que están dándole agua. Porque no está quemando, pero hay bochorno bastante fuerte. Y los rogueres normalmente son bien sedientos. Los rogueres. Los rogueres. Los rogueres. Los rogueres. Los rogueres. ¿Cuánto tiempo tiene, amigo? Ella. Un año y medio. Un año y medio tiene. Un año y medio tiene. Está bonito. Elegante su color. Toma, toma. Toma, toma. 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 ¿Cuál es su nombre? Lian. Lian. Lía. A ver. Ella es. Esa es la perrita de... El Capo de Marta. Ella es, ¿no? Ya creció un poco ya. Y agarró más cuerpo porque estaba más delgada, ¿no? Había uno más alto, ¿te acuerdas? Sí. Ajá. Ese se fue para... ¿Dónde está ahorita? Los chorrillos. Me dijo que se lo vaya para la selva, creo, un tiempo. Sí. Sí, así me dijo. Y esos pequeños necesitan una socialización. A ver. Pequeños, ¿qué es lo que tienen ustedes? Tranquilos, que te presentan la cámara. Tranquilos, muchachos. Sí. Sí. Si no, que me traigo. ¿Por qué no? Yo habíamos tenido antes... Hola. Ah. Me gusta el Amber, ¿eh? No. 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 No pienso que tiene ese... Esa... Porque le has puesto ese nombre. Hades también. Ah. Hades. ¿Ves? Hades. Hades, ¿no? Hades, ¿no? Hades, ¿qué significa infierno, inframundo, algo por ahí, no? Sí. Es un dios. Es un dios griego. Hades, ¿no? Hades, ¿no? Hades, ¿no? Hades, ¿no? Hades, ¿no? O sea, sí. Ah, bonito. Sí. 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 Hola, amigo. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cuánto tiempo tienen estos pequeños? Un mes y una semana. Un mes y una semana. ¿Una de ellas nomás apareció? Sí. ¿Una de ellas nomás? Sí. ¿Y cuánto dio? Ocho. Murieron tres y quedaron cinco. Ocho. Murieron y quedaron cinco. Hola, pequeñines. Bueno, seguramente va a buscar su nuevo hogar. ¿Por acá cerca? No seguramente lo vas a ver. Sí. Sí, ¿no? ¿Y la mamá cuánto tiempo tiene? La mamá de 23 años. Tres años. Jajaja. Seis años. Ah, ya son dos. Sí. Ahí es la mamá. ¿La más grande? La más grande. ¿Y la otra es su hija? Su hija también. Ah, su hija también. Y la negrita que por ahí también. Ella es la hija de Jaira. ¿También? ¿También? Ella es la hija de Jaira. ¿Jaira? ¿Y ella cómo se llama? ¿Raiza? Sí, Raiza. Hola, Raiza. Raiza, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, quítame. Ven. No, parecita bien gorrita. ¿Y las crías de Jaira? Estas son las crías de Jaira. Me comentó que nacieron ocho y murieron tres. Once nacieron. No, la segunda fue en ocho. No, la última. La última. Ocho. Y han muerto tres. ¿En el parto o ya después? No, cuando Ana sí iba. Lo que pasa es que nosotros no somos aficionados. Somos aficionados, no somos profesionales. Entonces, pucha, que en la primera, por ejemplo, que dio cría, este, La Sheila, vino de Huancayo, ya preñada. No, la hicieron once. Ya. Y solamente vivió, pues, la negra. ¿Dónde está la negra, eh? ¿La negra dónde está? ¿Dónde está? Por ahí está la negra. Ya. Ya. Es la única que vivió. Unita nada más. Unita vivió porque le dio este, ¿cómo se llama? Parvovir. Y le hemos salvado de lo que estaba muriendo. Pucha, ¿qué? ¿Qué no hemos hecho? Y ahora, de los ocho, tanqueando estos cinco, pues. Y a este ya no le hemos cortado la cola porque, este, hemos estado viendo y aprendiendo que este es como su columna, es como su espada de ellos, su fuerza, su dirección. Claro, claro. ¿No? Entonces, este... Es por eso que no le cortan la cola, entonces. Sí, por eso. ¿Y ella tiene alguna vacuna todavía? Sí, le hemos puesto la... La primera. La primera. La primera y la segunda, ¿no? Sí. Ah, ya, ya. Ya, ya. Ella sobreviviente. ¿Ella es? Ella es la que sobrevivió, amigo. Ella es la que sobrevivió. ¿La una? La única. Sí. La negra. O sea, lo que ha hecho es contratar un macho para que haga servicio en monta. No, tenemos un macho. Ya. Pero... Pucha, que es bravo, pues. Entonces, este, lo trajimos acá. Y como acá vienen, como es también circuito de manejo, viene bastante gente acá. Entonces, este es el circuito Marval, pues. Entonces, este... Viene gente y puente que se escape y... Pucha, no podemos tener problemas. Sí, se desayuna cualquiera. Entonces, este... ¿Qué hemos hecho? Ahí es la única. ¿Ella cómo se llama? Ella es negra. ¿Negra? Negra. Ella es malcita. Tranquila, ¿no? Sí, sí. Está bonitos. ¿Cómo se llama mi hoy? Ella es Kina. Una. Kina. De Kina voy partida. La mayoría de los que han venido hoy día han venido más hembritos. Sí, ¿no? Poco machos han venido. Algunos, ¿no? Sí, poco machos han venido hoy día. Hembras, hembras. No, no, no. No, no lo he visto aquí. Me acuerdo de que se llamaron Kina. Hace su presencia un macho. ¿Qué tal? Hola. Algo me dice que anteriormente ya le grabé el día. ¿Cómo se llama? No, el mes Brandon. ¿Es la primera vez? a la primera vez, a la primera vez, han venido pocos machos, la mayoría de su nombre, así que si o si va a encontrar a su novia ¿cuánto tiempo tiene amigo? él tiene 4 años, 4 años, es el perro más adulto creo que estamos llevando ¿por qué le puso ese nombre? ¿por la película de la mosca o qué? no, 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 mi familia, mi hermano le puso bro ay, 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 ahí está encioso, ahí presentalo bueno pibes, estamos acá por ventanilla, ya y estamos en la segunda reunión con fraternidad de Rottweiler solamente puro Rottweiler y como pueden ver, hay cachorros, cachorras, hay más, hay hembras, pocos machos y ya pues, vamos a observar su reacción, más que todo esta reunión trata de darles información ya que hay personas acá capacitadas y expertas en la raza también hay veterinario y lo más importante que no, es socializar a los perros para que a la larga no sean perros agresivos y no generen problemas tanto con las personas y con los animales y básicamente es lo que se está tratando de lograr por ahí están nada más cachorros creo que después de esta, algunas personas se van a ir a la playa así que es, va a estar elegante hola, soy yo, miren, no me arrojaste por la mascarilla este burro un pastito para que te limpies ¿cómo se llama Murdo? Murdo Murdo, que te cuentas, te sacamos de la lengua, ¿por qué me sacas la lengua? tiene un año y tres meses, ¿no? sí, un año y tres meses tiene buen cuerpo, buen pecho, elegante ¿de qué parte vienes, amigo? de Chapayal, lugar ah, lugar, ¿está cerca? sí, de ahí, salvo ¿y él? ¿de dónde traes? Chado mi Perú mi pedazca de ventanilla, nomás también cerca ¿cuánto tiempo tiene él? un año y cuatro meses un año y cuatro meses tiene un mes menor que el otro es que todo el tema de la raza ¿no? el fenormismo de la raza que mucha gente quizás de esto no había una mía lamentablemente no todos estamos bien orientados en lo que realmente es la raza ¿qué tal? ¿cuánto tiempo tiene este semental de acá? 10 meses ¿cómo que 10 meses? ¿a tener un día más tan grande? 10 meses 10 meses 10 meses 10 meses ¿cómo se llama, amiga? Stil ¿estil? Stil ¿y por qué le apuete ese nombre? ¿de alguna película? de una película de Balto Stil ¿y qué es lo que le ha de comer ahora? le va a comer pollo hechuga patas camote un huevo crudo pero ya cocinado se cocina zanahoria y camote camote porque agarra más muscular y su vitamina listo suficiente vos ya tienes meses y ya está llegarás a crecer hasta el año y medio siquiera ¿cara camote? te ayuda sí no me creré que teiously ña mira mamá por favor 讲 no es no cómo es Chau, saluda Por aquí, por aquí Sí Sí